... Hace 21 años se daba una paradoja. Nosotros acostumbramos a dar noticias, éramos justamente el centro de la información. En la medianoche casi del 22 de diciembre de 1993, los niños cantores anunciaban que el 8078 estaba premiado con el gordo de Navidad de la Lotería Santa Fe. Poco más de 7 millones de pesos. Ganábamos algo más de medio centenar de empleados de Canal 9. Hoy en Testigos de la Historia recordamos aquella jornada inolvidable para todos. El día que fuimos noticia, esta noche en Testigos de la Historia, en la segunda edición de Canal 9 Noticias. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Recordamos aquel día de muchísima alegría, de un festejo inacabable, con sorpresa para muchos. Algunos incluso ni nos acordábamos que esa jornada se hacía el sorteo, así que fue doblemente grato conocer que éramos los ganadores. Hoy vamos a recordar con algunos protagonistas justamente en nuestra última edición de este ciclo 2014 de Testigos de la Historia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos. Esta es la segunda edición. Una jornada sumamente ventosa, a tal punto que hay muchos inconvenientes que todavía persisten. También hay sectores sin energía eléctrica, por caso, la zona alta de la ciudad, altos del paligüe, paligüe y los aledaños, desde las 3 de la tarde más o menos estaban sin energía eléctrica. Y otros sectores de la periferia también estaban sufriendo los embates del viento. Algunos árboles desgajados. Algún tipo de alerta porque se espera que llegue también un frente frío que trastoque la situación climática. Incluso que baje bastante a temperatura en el día de mañana y sobre todo el domingo, no exento también de alguna precipitación dentro de ese panorama tormentoso. Tenemos además para acompañarlos entre otros los siguientes temas. Cajas polémicas para el secretario de Gobierno Fabián Literas, el decomiso de mercadería de la provincia. Un depósito no autorizado está dentro de las normas. Sin embargo, el cruce político en el sector ciolista sigue áspero. Eligieron mal dos delincuentes que entraron a robar a la casa del comisario Gonzalo Besos en Espeche, Alcien. Cuando arribó, el policía logró reducirlos con apoyo del 911. Fueron detenidos. Ramas frágiles por los fuertes vientos se desgajó un árbol en Diamonte, Alcien. El especialista explica las razones de la recurrencia de casos similares durante este año y las precauciones a tomar. Balconeando al mar, el flamante paseo ya permite una directa vinculación con la zona portuaria. La ciudad recupera la posibilidad de disfrutar un paisaje tan cercano y a veces tan poco conocido.